Hola, bienvenidos a todos. Os vengo a revelar un mensaje. Es importante. Es un mensaje para toda la humanidad. La Tierra está en peligro. No se ha conseguido estabilizar el alma de las tierras de todo el universo que convivían en este mundo. Ahora, la Tierra está en conflicto, como un hervidero, como un volcán a punto de explotar. Personalmente, creo que el deseo, el deseo sí, es lo que está llevando esta Tierra a la perdición. ¿Por qué el deseo? Porque uno anhela. Y es que en el momento en el que eliminemos el deseo de este mundo, el mundo ascenderá y se iluminará. Deseo por consumir, deseo por comer, deseo por comprar, deseo por la droga, por el alcohol, deseo por el café. Deseo por las parejas, deseo por las parejas, deseo de tener una vida mejor. Y así en el deseo uno se queda en el camino, en el ir a por algo. Y esa no es la solución. La solución es pisar firmemente en el suelo con el paso que estamos dando. El paso del presente, el paso de la hora, el paso del regalo. Asegurar la planta en el suelo antes de que el pie que está detrás empiece su nuevo trayecto para dar el siguiente paso. Lo más importante ahora es que estéis donde estéis. Tengáis lo que tengáis, agradezcáis. Digáis que lo habéis conseguido. Y que lo demás está por llegar. No se puede tener todo, porque si lo tuvieses todo no pintarías nada aquí. Hasta el último día de vida hay lecciones. Lecciones a medida. Vida servida a medida. Como una ristra de acontecimientos estratégicamente organizados en el tránsito de cada uno para elevarle hacia la iluminación. Como una sucesión de lances y de acontecimientos estratégicamente organizados para que cada uno encuentre la salida al laberinto en el que nació. La vida es como un juego. Es como un juego, pero como todos sabéis en los juegos se puede ganar. No me importa cuántas posibilidades hay de perder. Solo me importa que hay alguna posibilidad de ganar. No es más o menos importante que las cosas vayan bien o vayan mal. Ya que no podemos mirar a la historia de la humanidad por lo que pasa en un día. La historia de la humanidad es una tendencia. Y la tendencia ahora es al cambio. Al cambio que se avecina inminente de exterior y de interior. De fuera y de dentro. De lo pequeño y de lo grande. Esta mañana, hoy domingo 23 de abril de 2017, Thomas Klaus ha abierto su canal con un directo que hablaba de una posible guerra entre Marruecos y España. Hay mucho deseo en Marruecos. Marruecos es el primer productor mundial de hachís. El hachís, por si algunas personas de América no lo conocéis, es una sustancia más fácil de manufacturar que la marihuana y que se extrae de la marihuana, del kifi. Las plantas de kifi y de marihuana se siembran en elatas marroquí, en Chagüen y en otras tierras de Marruecos, en el campo. Casi de manera... Inhumana. Luego lo secan en los tejados de sus casas. Y gente que trabaja allí, en unas condiciones infrahumanas, va vareando esas varas de... kifi, de marihuana, secas, en unos tamices. La va vareando, la va vareando. Y de ahí se extraen los tricomas. En el caso del hachís marroquí, el tricoma que tenía THC al haber madurado, se convierte en CBD y CBN. Entonces es... mucho más narcótico. No es tan... euforizante. La marihuana viva, la marihuana joven, la marihuana fresca, contiene mucho THC. El hachís pakistaní también contiene mucho THC, porque no se deja secar el tricoma, no se deja madurar. Cambiando de tema, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú en los próximos 10 minutos para hacer de este mundo un lugar mejor en el que todos podamos habitar? Y aunque te parezca lo contrario, hay algo que puedas hacer. Y es algo por ti. No sé si hacer la cama, llamar a un viejo amigo para saludarle, pintar un cuadro, escribir una poesía, escuchar una canción, salir a pasear, comerte un helado, preparar una buena comida, degustarla, compartir, compartir este momento vida. Yo lo he dicho muchas veces. La vida es un tránsito fugaz que pasa veloz y rápido de un lado para otro, casi sin que nos demos cuenta. La vida es el puntito sobre la I. La I es la eternidad. La vida es muy pequeña, aunque parezca muy grande. Por eso tenemos que concentrar toda nuestra energía en cada momento o segundo, como si contuviese un mensaje profundo, y pensar que somos los protagonistas. Y es que hay un Dios para cada uno, esa es la verdad. Cada persona tiene su Dios. Mi Dios me habla con sentido del humor. Mi Dios sabe de fotografía. Mi Dios sabe de mis aficiones. Mi Dios sabe de mi familia, de mis amigos, de mis relaciones. Cada uno tiene su Dios. Y el Dios de cada uno le ha preparado un traje a medida a cada ser humano para que ascienda, se eleve y se ilumine. ¿Cuándo? Ahora, en este tiempo, en esta generación. Y os diré a los que tenéis más años que nunca es tarde para empezar a perseguir vuestros sueños. Y que el simple hecho de tomar esa decisión os hace desplazaros del lugar en el que os encontráis. Y tomar una perspectiva distinta, dándoos un punto de vista diferente respecto a lo que os rodea. El mundo está en crisis. Pero posiblemente todos los seres humanos de esta era estemos en crisis. Vea a Thomas Klaus, vea a Lucas Asi, vea a Neurosis Necesaria, a Rivendell Conal, Joker Pan Mundial, a Conciencia Alternativa, a Marcelo Romero. Mucha gente que cree en un mundo mejor. Pero que aún así son conscientes de que han nacido en un mundo hecho una mierda. Que han nacido mierda. Y que huelen a mierda como yo huelo a mierda en este mundo de mierda. Y que nos ha tocado el tiempo del tránsito, del cambio, de la evolución, del chance de hacerlo todo. ¿Por qué razón? Porque mañana será tarde. Porque ayer ya pasó. No sé lo que pasará con los que vengan. Quizá los que vengan después ya nazcan en otro mundo. Lo único que sé es que nosotros tenemos que ver esa puerta giratoria que da la vuelta y que nos coloca en el otro lugar del edificio. Tenemos que pasar por esa puerta y no sé lo que hay que hacer. Posiblemente suframos. Habrá que sufrir. Cada uno lo que haya hecho contra él mismo. Cada uno hemos cavado nuestra propia tumba. Nuestra tumba de malas acciones, de malos momentos, de malos recuerdos. Nuestra tumba que nos perturba la conciencia cada vez que vamos a dormir. Cada vez que nos despertamos sobresaltados a mitad de la noche en un sueño. Ahora ya no queda nada por hacer. Nada más que vivir. Perdón. Vivir y compartir cada día como si fuese el último, como si fuese el primero. Desde luego como si fuese un regalo. Un regalo que es un día más, joder, que en el cosmos, en el espacio exterior, la temperatura es del cero absoluto. Creo que son 300 grados bajo cero. Hace mucho frío. Y en este bonito lugar llamado Tierra se está muy bien. Vivir en esta Tierra es un regalo. Os lo puedo asegurar. Que os deis cuenta de ello o que no es algo que lo tenéis que hacer vosotros mismos. a veces hay señales que están ahí para quien las ve. A veces esas señales se hacen muy claras y otras son como destellas de felicidad. Viviendo todos en una perfecta danza de la red de sincronía universal que todo lo atrapa, nos damos cuenta de que todo tiene sentido. Cada momento o segundo encerrando un mensaje profundo. Todo, absolutamente todo. Cada pequeño instante, cada frase, cada pálpito del corazón. De lo macro a lo micro el momento en el que el Big Bang estalló o el momento en el que Dios hizo al mundo en seis días y luego descansó al séptimo. Es ahora. Si el tiempo es eterno el presente es el regalo. El regalo en el que lo hay que hacer todo. Y entiendo que si algunos han apilado y amontonado un montón de dólares o un montón de oro ahora no quieran soltarlo. Pero es el tiempo de compartir que ¿qué puedo compartir yo? Mi arte, mi talento, lo que mejor sea hacer ser yo mismo. Y os recomiendo a todos que hagáis lo mismo. Podéis vivir dignamente haciendo cualquier cosa pero si de verdad queréis vivir bien y disfrutar de la vida hacedlo trabajando en lo que más os gusta hacer. Disfrutar de cada cosa de cada momento. En mi caso tengo los problemas de siempre ya me conocéis. los porros el hachís que viene de Marruecos a veces bueno la mayoría de las veces malo esa es mi cruz y no consigo la paz mundial porque no me quito esa cruz y habrá algunos de vosotros que queráis montar una empresa y no veis con la clave y tengáis alguna farsa de control que habéis intentado tapar desde que sois niños y eso es lo que no os deja realizaros como seres humanos elevados de conciencia que sois espero que con la ayuda de todos nos vayamos uniendo en esta gran fiesta de la humanidad y lo celebremos algún día que lo celebremos nosotros que se cuente toda la verdad de pe a pa a nuestra generación a los adultos y a los bebitos y a los niños que vengan en los años venideros quizá haya que contarles otra verdad la verdad que siempre nos ocultaron quizá haya que decirles a los niños que no les hace falta comer ni beber que la luz del sol alimenta quizá haya que enseñarles a hablar con los animales aún sin saber nosotros quizá haya que enseñarles a los niños a comunicarse por telepatía a kilómetros y a kilómetros de distancia quizá haya que enseñarles a mover la materia con la mente la materia sólida y pesada a volar nadie sabe de lo que somos capaces pero esta nuestra generación nos toca el cambio y algunos de nosotros nos atreveremos a saltar del trapecio y caer sin red pensando en que volaremos y muchos volerán en el intento y nacerán seres puros y muchos desearán de todo corazón salir de este mundo porque les tocará pagar su deuda no lo sé yo no soy Dios solo sé que si lo fuese y ya no Dios si fuese Donald Trump el mundo habría cambiado dentro de siete días te diría mucho mejor el mundo está en crisis sí pero son la humanidad los seres humanos los individuos los que están en crisis peleras riñas reyertas todo nos toca todo nos afecta porque llevamos muchos miles de años esperando venir a este momento que ahora se vive en la tierra muchos de nosotros la última vez que pisamos esta tierra vivimos en un paraíso en una tierra llena de abundancia para todos los sabidos muchos de nosotros hemos venido ahora a convocarnos a este presente para dar el último golpe de efecto a la realidad para convertir todo lo que existe en un paraíso en un edén que de qué depende de lo que hagas en tus próximos diez minutos punta a barrer ordena el trastero sal a dar una muerta en bici llama algún amigo prepara una comida sabrosa no sé a veces me parece que me repito pero son las cosas sencillas las cosas simples la vida tiene que ser fácil y si no es porque algo estamos haciendo mal sea como fuere os deseo lo mejor que el día de hoy domingo sea dichoso mañana festivo en España no sé si el resto de los países tendrán fiesta también muchas felicidades hoy es un día nuevo lleno de probabilidades y con alguna posibilidad de que todo se arregle de que cambien los noticieros de que digan cosas buenas no cosas buenas de que el Madrid o el Barça ha ganado la Liga cosas buenas de que han dejado de tirar bombas en Siria de que Marrocos y España se lleva bien de que hay comercio justo en todo el mundo de que el arte se regala de que las sonrisas se compran y de que el amor es lo más valioso vienen tiempos de reflexión nos volveremos a ver yo aquí con estas lucecitas hipnotizado pensando en qué diré mañana qué diré el próximo día y estando completamente convencido de que somos los protagonistas nada queda ya nada más que disfrutar de la pendiente y bajar cuesta abajo sintiendo que la brisa nos da en la cara y nos refresca ya pasó lo peor y se lo digo para los buenos porque para los malos lo que les queda es lo peor un abrazo para todos os quiero os quiero mucho a los que me veis en la distancia y aquí con este micrófono con estas luces me despido de todos vosotros esperando que estéis bien y esperando veros bien también la próxima vez gracias a los que comentáis gracias a los que veis gracias a los que dais like a los que dais like a los que os suscribís gracias humanidad gracias por haberme permitido esta chance de poder cambiar algo de ser el protagonista de la historia compañeros un abrazo se os quiere gracias a los que gracias a los que dais like